¡Gracias! Un avión de papel. ¡Uf! Ahí está, ahí está la gente. 7.500 subs, la gente… Muchas gracias. La gente se está suscribiendo y no sabe lo que me ha escrito Wolk en… en la tablet, ¿eh? Arbolito Furioso, te queremos Wolk. Yo te quiero a ti también, ¿eh? El mayor hater de Iberit se llama Arbolito Furioso. No entiendo nada. Cuidado por esto, porque hay acción en la bodin ahora. Legend's que se queda algo debilitado, pero aparece Koz con el rey arruinado. No va a poder sacar aquí la primera sangre de ninguno de los dos equipos. No van a poder hacer absolutamente nada. La estaba rotando BDD también desde la calle central. La verdad, desde aquí, un mensaje para Riot Games. Por favor, cuando Niko se transforme en otro campeón, que en el minimapa sigue siendo Niko. Cuidado. Tenemos acción también en el carril inferior. Era bueno, él estuvo un copo de bandera. Y la primera sangre que acaba en manos de Jarvan, responde rápidamente BDD con ese brote sorpresa. Y se apunta el asesinato, uno por uno. La primera kill se la lleva Wei Pokeili. Sí, Wei Wei que se ha prácticamente inmolado para sacar esa primera sangre y llegaba. Ha estado a punto de llevarse la life finalmente con los ricochets, pero no ha sido posible y la aseguraba finalmente Jarvan. Así que la kill para los Funglas, solo que el oro extra recae sobre Wei Wei, como decimos. Gracias a ese primero. Era otro Wei, era otro Wei. No mames, Wei. Ese Wei, creo que era. Sí. No lo sé, la verdad que no. ¡Ay! Cuidado aquí con King porque quiere buscar el noca. Va a gastar antes el lordago. El noca ha sido bastante bueno ante el deseo de Desai. Se puede acabar muriendo mucho porque está llegando BDD. El equilibrador para farmear un poquito, pero Desai se da por muerto. Y la kill que va a ser para Nico. Ahí está, ¿no? El tibido que se escondía en el arbusto no quería saber nada, pero al final lo acababan pillando. Y es el segundo asesinato para Katie Rolster. No creo, ¿no? Que Katie Rolster lo vaya a hacer y vaya a ilusionar de nuevo a sus fans. Pues de momento están con ventaja en el marcador. Ahora han empezado también el heraldo y Weiwei que responde con el primer dragón de la partida. Pero evidentemente en este minuto el heraldo tiene más ventaja. Es más importante, te da oro y te permite tirar, ¿no? Placas, lo cual podría acelerar bastante la partida para el conjunto de Katie Rolster. En este caso que es el que se lo va a quedar aquí por mediación, como vemos, de Kuz. Weiwei que se va a quedar el primer dragón. Dragona tecnoquímica nueva de esta partida. Ya veremos, ¿no? De qué sale el alma. Veremos, al menos no sale tecnoquímica. La verdad que la hemos tenido hasta en la sopa, ¿eh? Las dragonas, las almas tecnoquímicas en general. Pero, como tú decías, el heraldo que lo tiene Kuz en el inventario y al final está sacándole buena rentabilidad, yo creo, al pick de Diego. Ay, Bididi. Uy, se está haciendo el cosplay de Nautilus. ¿Es el mejor actor? Puede ser buena, ¿eh? ¡Es un genio! ¡Ay! ¡No, que grabe! ¡Ay, está comido el oficial minion! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Es un genio! Bididi. El maestro del engaño, le llaman. Se transformaba en Nautilus. Se acercaba a lo tonto, a lo tonto. Y ha clavado una R perfecta que le ha costado la vida a Chris. Ante la definitiva también de Aymin, que se acercaba para dar ese último ataque básico para reclamar la tercera kill del partido por parte de Katie Ross. Desaparece Weiwei, destello, cataclismo, pero Aymin también tiene el suyo. Lanzazo perfecto para sobrevivir aquí. Aymin, un ratito más. Weiwei que se muere. Weiwei que cae. Aymin que también kill por kill. Legends que puede ganar. No tiene maná. Simplemente autoataques, la civil se iba a imponer. Así que se retira a los dos jugadores. Ha ido rulando el doble bufo, ¿eh? Hasta que al final se le ha quedado Lai. Al minuto 2 te han matado. A ver, el minuto 2 no te ha matado porque al fin y al cabo es muy buena el Riem con la Q. Bueno, díselo a mis cenas. Al minuto 2 se han muerto. Todas. Bueno, porque no juegas conmigo, ¿eh, Wall? Cuando quieras. Yo le doy una clase. Cuidado aquí porque él come bastante bueno. ¡Qué bueno! Se pasa a doble knock-up. Llega también el cataclismo. Se está transformando rápidamente. El hordago es perfecto. Se paran a Krips. Pero fíjate. Llega Desai. La ultimate es una bomba. Se va a acabar muriendo. Doble para casante. Llega también la transformación de Diego que quiere buscar un poquito más. Kuz no va a ser así. 3 por 1 en la jugada. Cuidado con Corea porque ya son 3.000 de oro arriba. Ahí ha estado, ¿no? Podrían poner el 1 a 1, ¿no? Podrían lanzar ese combo del que hablábamos antes, ¿no? Efectivamente. Pero es que yo creo que KT no está dejando que Weibo ejecute las cosas a su manera. ¡Fallan todo! La ha cazado sobre Legence. Pero Legence que no ha fallado en la enlaza, ¿eh? Y ahora que se incorpora KT es buena por parte de Nico. Y Weibo desaparece. Bueno, bueno. Desastre absoluto en las filas de Weibo. ¿Esa jugada te la hace? ¿Tenéis un foco de main? Sí. Y te lo ha gustado. ¿Han fallado todo? ¿Ha sido trampanar el busto? ¿Han fallado todo? Que no seamos nosotros los únicos que hemos falado. Me gustas. Bueno, pues voy a ser sincero. Creo que esto ya está... Ya la fea. Ostras, ¿cómo va el viejo, eh? Creo que esto ya está para contar, eh. Vieguito va fuerte. Es que te ganan en todas las líneas. Weibo, piedra su render, bro. A ver. ¿Es remontable? Sí, lo es. A ver, si viene. A lo mejor contestando ciertos picks. Y es cierto que empezó a coger mucha más importancia y se jugó prácticamente el lado rojo siempre, como en prioridad. Pero este año no va a ser así. Llega este asesino. Mucho cuidado. De Sai, que se va a morir. O no. Aguanta. Finalmente, muy tocado. Y quien puede caer ahora es alguien de Katie. Ojo con esto, porque Chris se ha metido hasta la cocina, pero está completamente solo. Llega al cabezado del heraldo y se muere. Y va a sacar otro asesinato y el heraldo que va a golpear. Y te diría que incluso puede tirar, eh. La tier 2. Porque a ver cómo defiende esto. Son cinco jugadores de Katie. Didi, 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 Didi. Lo han cazado. Didi, que estaba transformado en cazante. El heraldo que golpea la torreta. Que va a dejar de existir. Más oro de ventaja para el conjunto coreano. Noa, que está bailándole ahora mismo a Weibo. Le está bailando el agua como le apetece, ¿no? A Weibo Gaming, que puede ponerse uno o dos. Puede ponerse uno o dos. Algo no cambia y es que todos los años un equipo de China no tan lejos entonces, ¿no? Pasó un ratito en AVE, pero asumible. Cuidado, Didi. Tiene que flashear Shouhu. El ancla, el ancla, el ancla. Uy, qué caderas. Lo ha hecho para acercarse y meter a otro ataque. Es un auténtico genio. Llega Kutamen. Cuidado con el Diego, que tiene que gastar la definitiva. El destello también ante el canalismo. Aparece de Shai Kone. El equilibrador. Va a ser buena, va a ser buena, va a ser buena para Weibo. Va a ser buena para Weibo Light, que saca el asesinato. Y atención, porque esto van a ser más King Legends. El ancla. Ah, el legends que se puede acabar muriendo de Shai, que se muere King, que ha llegado. Pero para entonces, Aymin, que se ha mortileado el shutdown a Orianna. Si ojo, que se va a poner las botas. Otro shutdown. Es doble kill con shutdown. Y en 10 segundos sale el Nashor. Ojo, porque puede haber partido todavía. Oye, estamos hablando mucho del Higgaha del NRG contra Mad Lions, pero esta partida también te lita. Esta partida del barro también te lita. Perdóname, Motilloan, tío. Ha sido gafe de manual, ¿eh? Creo que Si ojo ni siquiera estaba Rango para poder tirar ahí la bola. Pero le ha costado la servida, eso sí. A pesar de todo, ha recortado un poquito de diferencia en el marcador de oro. Mucho que ha llevado con Orianna y con Sivir. 2-0-2-2-0-4, ¿eh? Para los carries. El oro donde lo quiere en el conjunto chino. Que, bueno, pues va a ver cómo se hace el rival el segundo dragón. Para ellos, Katie, que está un poquito más cerca de ese alma de montaña con el dragón que acaban de conseguir. Pero la partida, bueno, todavía no está, ni mucho menos. Se decidió a pesar de esa ventaja que tiene el equipo coreano en el marcador. La montaña es algo que Welway se quiera meter y lo quiera robar. Aunque yo creo que el tiene bastante complicado con un cazante en la puerta, con un BDD también que puede tratar de pararte. Así que no tiene pinta de que vaya a ser así. Por lo que finalmente va a ser el cuarto dragón de la partida. El tercero para Katie y Rosters más cerca cada vez del 2-1 que de Leonardo. Ahí ha estado, ¿no? Es que... Aumentando. Se ha completado de la jugada de la plaga, ¿no? Claro, entiendo que no quiere el Zonia de tercer objeto. Que quiere un poquito más de penetración mágica, ¿no? Y de daño. Y va a por el bastón del vacío. Pero muy por detrás en itemización por respecto a Shaohu. Sí. Están 1.700 de euros para completar ese bastón de vacío. Que ya tiene el Xeho en el inventario de Ojo con esto. Porque quieren cazar aquí a Kim. Pero aguanta mucho ese cazante que gana mucho, mucho tiempo también. Entra a BDD con el ultimate. Han cazado y han matado a Weiwei. ¿Crees que puede ser el siguiente de Zay que tiene que flashear? Se ha muerto también Legends en este caso. Pero el Nashor acaba cayendo a manos del conjunto coreano. Kuz que puede estar cazado hasta el ultimate para salir. Pero va a acabar muriendo a manos de Shaohu. Ojo con esto porque... Sí, has acabado con el Nashor. Pero ¿a qué precio vas a perder a un par de jugadores? Kuz que se mete bajo la torreta. Pero Shaohu lo debería rematar. ¡Ronda de choque! Y acaba sacando el asesinato. Y espérate que puede ser alguno otro más. Porque Kim no ha baqueado. Tampoco lo ha hecho Aymin. Tampoco BDD. Podrían estar cazados ahora de Zay. Que se arriesga mucho. El lockup es brutal por parte de Kim. Pega BDD. Pega BDD. Pero no es suficiente. Cuidado con BDD. Que sigue golpeando junto con Aymin. Que tiene problemas ahora. Y es que Light lo está castigando. Light que lo va a matar. La kill y el Shadow. Finalmente va a ser para Shaohu. Que ha sacado mucho oro de la jugada. 5-0-2 para Oriana. Sí, fijaros el Barón Powerplay. Venga como jamatos. Son una amenaza enorme. Al final, matas a Jarvan. Pero si te tiene que dar 50 de oro ya el Jarvan. De todas las veces que lo has matado. No es relevante. Va a meter el combo y va a habilitar al resto del equipo de Weibo. No tiene otra función. Llegados a este punto de partida. Es bastante bueno. En la corta de combo de la bandera se va a caer muriendo. Weibo que va a caer aquí. Kill para Aymin. Y esto sí que es una aliada. Porque... Bueno, es cierto que no hay nada por lo que pelear ahora. No. Porque se han llevado el dragón. El equipo de Weibo mientras nos pinchaba la repetición. Está a punto de salir. Parece que va a poder sobrevivir. No tiene visión Weibo de la zona. Así que no iba a poder entrar ahí en la jungla. Rival está acudiendo Kuz. Y de ahí recalzar a Light. Pero al final va a tirar para atrás. Que flashea también. Venía el teleporo a la espalda. Aparece BD transformado en Diego. Va a levantar a DC por Roser. Son con eso porque se va a morir el Rumble. Ha explotado Aymin que va a sacar otro asesinato. BD se queda muy debilitado. Gastado ya el Zonias. Pero flashea. Y lo va a conseguir sobrevivir. Mientras tanto aquí en Haciendo la Guerra por su cuenta. En el 1 contra 3. Encarándose el cataclimo. Va a ser buena por parte de Weibo. Ahora pero flashea. Madre. Todo el mundo. BD se queda en golpe. Pero sobrevive. Le sale todo a Kitty Rosers. Pues sí. La verdad es que a pesar de que se han marchado. Todo muy tocado. En algunas situaciones como la anterior. Veremos si lo puede hacer ahora. Porque está Weibo empezando. El Baron Nashor. Ojo porque Kim viene andando. Ni siquiera va a quemar el teleporno. No sé si llega tiempo para la Fight. Kud que está por la zona también. Y podría girarse a intentar robarlo. Entran ahora sí con todos los chicos de Katie. Y mi clan. Gastando la definitiva para tratar de acabar con Shaohu. Lo que le pega de 6. Es una barbaridad. Le sale bien otra vez más. Al equipo de Katie Rosers que va a ganar la pelea. Y si quiere podrán hacer también el Baron Nashor. Incluso un poco más. Porque son 60 segundos hasta que salga Sivir. Y quiere empujar por la calle superior. Quieren limpiar rápidamente Shaohu la zona superior del mapa. Y lo ha podido conseguir el Nashor. Que finalmente yo creo que va a ser el objetivo. Siendo que sí que en tarda. Ahí vemos los fans de Katie Rosers que están muy muy contentos. Porque la ventaja ya es de 11.000 de oro. A su favor el dragón. Eso sí. Se lo va a quedar aquí Weibo. Sacando Bounty y sobre todo denegando el alma de montaña. Viene el teleport aquí por parte de quien, de quien, de quien. Aparece The Shai. Pero es que estaba aquí esperando. Le llega hasta Lordo. El knockout es muy bueno. Y The Shai que explota. ¡Ha explotado! No, no. Wanda absolutamente nada. Chris que va a caer también. Es el que saca el asesinato ahora. La torreta de tier 2 que va a caer. Y ojo porque el partido se puede terminar aquí. Flanquea Bididi. El estuviro es perfecto. Y saca otra aquí el más. El midlaner de Katie Rosers que busca cerrar ahora el partido. Juntos con sus compañeros llega ya la oleada. Bufoada por el Nashor. La torreta de inhibidor que va a caer. El propio inhibidor también. Hay oleada de sobra para cerrar aquí el mapa. Para cerrar el encuentro. Y para ponerse a 2 a 1 el equipo coreano. No va a poder Weibo salvar la partida. Va a ser otro equipo a evitar por parte de los conjuntos europeos. Explotan todos. Victoria para Katie Rosers. Que mellado. Ha pasado por encima de Weibo. Desde luego, eh. Ojo porque ha conseguido una victoria importantísima. El tercer seat de Corea. Que estará también el pool de los que van 2 a 1 en el marcador en estos mundiales. Equipos como por ejemplo...